Entonces, ¿acabas de conseguir un nuevo iPhone 15 o 16 recientemente? Ahora, es momento de dominar dos formas súper fáciles de transferir todos tus datos de tu Android a tu nuevo iPhone. Si estás utilizando la aplicación Mover a iOS, recuerda que necesitarás llevar tu iPhone de vuelta al proceso de activación o restablecer el dispositivo. Si decides no borrarlo y quieres conservar todos tus valiosos datos en tu nuevo iPhone 16, transferir tus datos con E-Transco es una opción muy eficiente. ¿Listo para hacer que ese cambio sea suave y sin dolor? ¡Vamos a sumergirnos! Transfiere datos de Android a iPhone con la aplicación Move to iOS. Es mejor no terminar de configurar tu iPhone antes de transferir tus datos. Si ya lo has configurado, necesitarás borrar tu iPhone y empezar de nuevo. Pero si no deseas borrar nada, no te preocupes en absoluto. Te mostraré cómo utilizar E-Transco después de esto. Antes de transferir datos, verifica que ambos teléfonos estén en la misma red Wi-Fi, que tengan suficiente carga y que tu iPhone cuente con espacio suficiente para los datos del Android. Por ejemplo, si tu iPhone tiene 128 GB y tu Android tiene 256 GB o más, esto podría ser un problema. Ahora, comencemos el proceso. En la pantalla de activación de tu iPhone, ve a la pantalla de transferencia de datos y toca mover datos desde Android. Si aún no has instalado la aplicación Mover iOS en tu Android, escanea el código QR en tu iPhone para descargarla desde Google Play. Luego, ábrelo en tu Android. Busca tu página de código. En tu iPhone, toca Continuar y aparecerá un código de 6 o 10 dígitos. Ingresa el código que se muestra en la pantalla y conéctate en tu dispositivo Android de manera sencilla. Espera a la pantalla de transferencia de datos y elige el contenido a transferir. Toca Continuar. Esto puede tardar mucho tiempo y la transferencia de datos puede ser inestable, así que mantente cerca de los teléfonos. Puede que te muestre un error para detenerte. Incluso si tu Android indica que ha terminado, espera hasta que la barra de carga en tu iPhone finalice. Si está hecho, toca Continuar configurando el iPhone en tu iPhone y sigue los pasos en pantalla para completar la configuración. Debido a problemas de red u otros inconvenientes, si esto no ayuda o si tu teléfono ya está activo y deseas transferir datos de otra manera, puedes usar eTransGo para hacerlo sin reiniciar. Método 2. Transfiere datos de Android a iPhone con eTransGo. Sin pérdida de datos. Aquí utilizaré mi nuevo iPhone 16 para mostrarles. Como puedes observar, mi iPhone 16 ya ha estado en uso durante un tiempo considerable y tengo bastante información valiosa en él que no deseo borrar. Así que cuando intente transferir los datos, usaré eTransGo. eTransGo se destaca en transferencias de datos eficientes, seguridad de datos y estabilidad del software. Admite grandes cantidades de transferencia de datos en poco tiempo y funciona sin depender de redes móviles, lo que reduce los problemas. Descarga gratuita disponible en la descripción para una transferencia de datos sencilla. Veamos cómo usarlo. Conecta los dos teléfonos a la computadora. Haz clic en Aceptar y permite. Ve a la sección de Android iOS y haz clic en Empezar. Luego sigue las instrucciones para habilitar la depuración USB en tu Android. Si no apareció en tu teléfono, puedes seguir la guía en pantalla para activar la depuración USB en Android. Permite la comunicación entre tu dispositivo y computadora para operaciones avanzadas. Todo lo que necesitas hacer es abrir el modo desarrollador para habilitar la depuración USB. Puedes iniciar la transferencia ahora. Selecciona los datos que deseas transferir y luego transfiérelos. Con solo unos pocos sencillos pasos, tus datos se transferirán y tu teléfono no se borrará. Todo estará exactamente donde lo esperas. Ahora podemos ver que hemos obtenido todo del viejo Android y no se perdió nada en mi iPhone 16. Es práctico y eficiente. Si deseas transferir datos de WhatsApp, puedes ver el video que enlacé aquí. Bien, si encontraste útil este video, obtén una descarga gratuita en la descripción para apoyarnos. No olvides darle like y suscribirte para más videos. Muchas gracias y hasta la próxima vez.